Hola, mi nombre es Gonzalo Herrera y soy guía del Parque Brasil Aventura. Les ofrecemos que estas vacaciones de invierno vengan todos a realizar actividades de Deportaventura, muy cerca de su hogar, tales como escalada deportiva, canopy, paintball y botes a remos por una laguna artificial, además de disfrutar de nuestra zona de picnic que incluye una cancha de baby fútbol empastada. Los valores de estas actividades van desde los 2.000 pesos por persona hasta los 5.000. Pueden encontrar escalada deportiva por 2.000 pesos por persona, paseos en bote donde máximo de 5 personas pueden disfrutar media hora por la laguna por 3.000 pesos, una vuelta de 600 metros de canopy alrededor de la laguna a unos 6 metros de altura en promedio por 5.000 pesos por persona, valor promocional exclusivo para miembros de la granja y actividades de paintball que van desde los 5.000 hasta los 9.000 pesos por persona, dependiendo la cantidad de balas que ustedes quieran incluir en el servicio. Contamos con una zona de picnic la cual cuesta 1.500 por persona, incluye un quincho para hacer asados y una cancha de baby fútbol. ¡Gracias! 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 Los dejo invitados a que averigüen más sobre nosotros a los foros de contacto que aparecen en nuestras páginas web www.paintball.cl y www.parquebrasiladventure.cl ¡Nos vemos estas vacaciones de invierno! ¡Que tengan un buen descanso! ¡Gracias! ¡Gracias!